RAULY, UNA DE TUS FAVORITAS, MARIANA SEGUANE. CUANDO TU PUEDAS PRONUNCIAR SU APELLIDO, ELLA ME HA ASEGURADO. MARIANA SEUANI. VERDAD, VERDAD. SEUANI. TE AMO, GORDO, NO IMPORTA. TE LO PERDONO. YO NO VOY A METER CONTIGO AL YACUZIA A QUE TU SEES FLACO. A PAPACHOS QUE LE DAS A SILUTAR. UNO PIENSA QUE CHULISIMO Y MARCELO, APARTE DE CUERO HERMOSO. SE DEJA. ES MI SUBRE A MÍ. NO TENEMOS NINGUNA RELACÓN. ¿SABES QUE ES LO QUE TÚ TIENES? QUE ERES NETA. Y CUANDO ALGO ES, ESO. ¿SABES QUE EL SER NETA NO FUNCIONA EN ESTE MEDIO? ¿Y POR QUÉ? HAY QUE SER ZORRA. MARIANA, PERO QUÉ. ¿POR QUÉ? PORQUE SÍ, PERO LAS ZORES DE QUE... AH, NO, YO NO. HASTA QUE ME CASA, HASTA QUE ME CASA. NO, NO, PARA NADA. ¿Y COMO CREES? YO NO. YO NO. YO NO. Y UNO QUE ES NETA Y DICE LAS COSAS COMO SON, ME CAE TRESTO ENCIMA. LO PEOR. YA ESTUVO BUENO. YA ME CASÉ, DIGAS. AHORA QUÉ SE HABLAS YO. Y SE HAGO MITOTE Y BUENO. VENO. YA. HAY UNA ESCENA. EN UN YACUSI. DE MARCELO CÓRDOVA Y MARIANA CEUANE. QUE TÚ ME PODRÁS DECIR LO QUE SIGNIFICÓ. YA MI QUERIDA MARIANITA ME CONTÓ. AHORA YO QUIERO QUE ME CUENTES EL LADO TUYO. PUES HICIMOS VARIAS. NO, NO FUE SOLO UNA. HICIMOS MUCHAS. PERO ES QUE SOMOS MUY PROFESIONALES. SOMOS MUY AMIGOS CON MARIANA. Y YA FUE MÁS DE RISA QUE DE CACHONDEO. MÁS BIEN NOS DIVERTIAMOS. TENÍAMOS NOS REÍAMOS MUCHO. PORQUE ESTA CUESTIÓN DEL PUDOR. YA ERA PASÓ A SER COMO EL CHISTE CONTINUO DE TODAS LAS VECES QUE TENÍAMOS ESTA ESCENA. ¿SE PUSIERON DE ACUERDO PARA DECIR LO MISMO? VES DIJO LO MISMO. SI. PERO HAY UNA PEQUEÑA DIFERENCIA. SAVES CUÁL ES? A VER QUE DIJO ELLA. VELE LO ROJO. QUE MIEDO. ELA ME DIJO QUE SI LO DISFRUTÓ. NO, NO, SI. Sí, la pose muy bien. Bueno, ya viene lo que es Mariana y aparte está mejor que nunca.